Un desperdicio. No hay otra manera de titular lo que han hecho poco a poco con sus carreras futbolísticas, tanto Giovanni Dos Santos como Carlos Vela. La lista de convocados de la selección mexicana para la Copa América del Centenario arrojó finalmente esa conclusión. No están ni el jugador hoy del Galaxy de Los Ángeles, ni el todavía futbolista de la Real Sociedad de San Sebastián. El entrenador Juan Carlos Osorio, colombiano de la selección mexicana, que es muy claro y preciso, explicó las cosas como son. El tema de Vela es un tema de orden futbolístico. El jugador no estaba en el ritmo de competencia adecuado y se prefirió no llamarlo. Un problema de Vela que no ha tenido o no se ha cuidado o no se ha concentrado lo suficientemente para mantenerse en un river regular dentro de su carrera. Y lo de Giovanni, resulta que hablaron con él, estaba en la lista de convocados por los goles, por las últimas actuaciones que ha tenido en la Major League Soccer con el Galaxy y el señor dijo que no quiere jugar con la selección mexicana de fútbol. ¿No quiere jugar? Bueno, decisión de él. Me parece a mí que es un tema de reproche, de venganza, de berrinche por lo que ocurrió después del verano pasado, cuando fue la selección mexicana de fútbol para aquella, ni siquiera para la Copa de CONCACAF. Fue antes de la Copa de CONCACAF cuando Giovanni, que habitualmente había sido llamado a las elecciones, no fue llamado por el Tuca Ferretti, por una orden aparentemente que había federativa, por parte de un hombre como Decio María, el presidente de la federación. Entonces Giovanni hoy cobra represalia o venganza y dice, no voy a la selección mexicana de fútbol. Es penoso, lamentable. Creo que Giovanni es un futbolista de 27 años, profesional, con muchísimo talento, que podría de alguna manera reencaminar su carrera aprovechando el escenario, la vitrina de una Copa América y selecciones como Uruguay, como Argentina, como Brasil, como Colombia. Me parece que es un desperdicio. Cómo ha sido un desperdicio la carrera de estos dos futbolistas que yo recuerdo muy bien hace algunos años ya, hace 11 años por lo menos, en aquel 2005 en Perú, parecían la semilla, la semilla que iba a germinar, a crecer, a prosperar en el fútbol mexicano. La llamamos, o la llamé yo y algunos más, la generación de la esperanza, la generación dorada del fútbol mexicano. Dos futbolistas fantásticos para triunfar en otro nivel de competencia. Uno que fue directamente al Arsenal de Inglaterra y el otro que venía, venía de Barcelona, de haber sido formado de Barcelona, de España. Bueno, fíjense en qué nivel o hasta qué nivel ha caído la carrera de ambos. Un desperdicio. No hay otra forma de titularlo.